Reunión técnica de trabajo entre el Gobierno Regional de Ancash y el Consorcio WING y Soluciones Alimenticias para elaborar el cronograma de trabajo para la elaboración del expediente técnico del futuro hospital especializado para la zona sierra de Ancash. Se indica que inicialmente se tiene un plazo de 10 meses. Sí, firmamos el convenio. Ya a partir de ahora vienen las coordinaciones con la empresa adjudicada para que nosotros podamos ver hasta cuándo vamos a permanecer en este lugar y luego ya empezar con el expediente técnico. ¿Tiene un plazo determinado para que se elabore el expediente técnico? Sí, son 10 meses sin revisiones, sin evaluaciones. Entonces estamos previniendo de que las evaluaciones sean las más oportunas para que esto no pase de 12 meses. ¿En la elaboración del expediente se tiene que hacer el estudio de suelos y todos los componentes básicos? Todos los estudios necesarios para que sea un buen expediente técnico. En este caso, a ojo de buen cubero, podemos decir que en los próximos dos meses tendrían que ya retirarse acá de la sede. Estamos en coordinación con la empresa para que esto sea en diciembre. ¿En diciembre? Sí. Ahora, la reunión de coordinación, ¿cuándo se estaría dando? Es la próxima semana. En esta próxima semana vamos a entrar en contacto para que ellos nos digan realmente qué espacio requieren para estar haciendo sus estudios previos, mientras nosotros los vamos a trasladar al lugar de contingencia. Entre tanto, el plan de contingencia y entrega de terrenos se daría en los próximos dos meses y serían en los terrenos que actualmente ocupan los módulos de los ex trabajadores de la sede central en la zona norte del gobierno regional. Sí, sí. Nosotros ya estamos en la posibilidad de hacer la entrega y estamos viendo el lugar exacto donde nosotros nos vamos a trasladar, que es en los espacios que están del gobierno regional, en la parte posterior. Ahí tenemos viviendas que van a ser, en este caso, reacondicionadas para el uso de oficinas. ¿Ya se ha superado el tema de la delimitación de los lindeos? Eso está en proceso. Es prácticamente sobre la verificación de la superposición que existe. Ya la empresa contratada para tal fin está trabajando. Todo eso, la próxima semana debe estar ya resuelto. Ahora, con respecto al plan de contingencia, o sea, temporalmente van a irse a la zona norte, donde están las viviendas. Pero el plan de contingencia se estaba diciendo que iba a ser en lo que es actualmente la sede de agricultura. No, definitivamente ahora ya hemos elegido el terreno, se ha definido aquí las áreas libres que quedan y las edificaciones que tiene el gobierno regional, porque en realidad lo que opera aquí es una obra de mantenimiento para el gobierno regional. Perfecto. ¿Eso cuándo se debe? ¿En diciembre se indica? Para diciembre nosotros debemos tener habilitados todos estos espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!